Veo ahí una manchita de arena, estas zonas mixtas le suelen molar a los peces, especialmente es páridos, ya sea sargo, dorada, dentón. Pajeles aquí me extrañaría un poquito más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! No sé qué es, pero es guapo, ¿eh? ¡Joder! Se acababa de decir que no creía que hubiera un pajel. ¡Toma, pajelote! ¡Toma ya! ¡Dios! ¡Qué guapo! Se ha escapado, no os lo puede enseñar. El cabrón ha conseguido saltar, pero lo hemos sacado, que es lo importante.